Muy buenos días, buen viernes a todos, placer saludarles. En efecto, FES es una institución que trabaja mucho por el talento deportivo de nuestro país, sobre todo el de jóvenes y niños. De hecho, tuve la oportunidad de ir al Colegio Especializado de Atletas en Santa Tec y es impresionante ver las historias. A continuación, el CUNA. Todas las mañanas, América deja a sus hijos a FESA. Nos cuenta que su vida y la del resto de su familia cambió desde que ellos ingresaron a estudiar la fundación educando a un salvadoreño, pues no paga una cuota mensual, libros y respeta la pasión de sus hijos por el deporte. La verdad que FESA ha sido una institución que no solo ha ayudado a mis dos hijos, verdad, sino que también ha ayudado a toda una familia, desde el nivel económico hasta el nivel social y deportivo que mis hijos practican. ¿Quién era el que ayudaba a Hércules fue redcono en los crímenes, en el Oriente Exprime? Elisa es su hija. Se trata de una joven que estudia noveno grado. Es muy aplicada, según a sus maestros. A sus 15 años ha representado a El Salvador en varias competencias internacionales, trayendo al país medallas de oro y natación. Me ha cambiado mucho porque yo estuve a punto de dejar la natación sin darme cuenta que tenía varias oportunidades, como estudiar afuera del país, para la universidad, conseguir una beca universitaria. Nos cuenta que es difícil llevar la natación y estudios al mismo tiempo. Sabe que es el sacrificio para alcanzar su sueño, que es continuar con el deporte y estudiar en el extranjero. Vamos a estudiar leyes internacionales. ¿Y siempre practicando natación? Sí, con una beca deportiva y de estudiante. ¿Dónde has buscado? Me llama la atención Estados Unidos y Puerto Rico. Así como ella, cientos de jóvenes talentosos están becados en FESA. Uno de los que pasó por estos salones es Luis, que es todo un experto en el valor. A sus 18 años, termina su inglés y dedica parte de su tiempo a jugar fútbol en el Turín FESA como defensa central derecho. Sus aspiraciones es jugar en la primera división. Mis objetivos son jugar en equipos de la liga profesional aquí. Tanto sería el FAS, es mi equipo favorito aquí, o el Alianza. Son esos dos equipos en los que me gustaría jugar. Y pues en lo académico me gustaría sacar una carrera universitaria, ingeniería civil, una que me llama mucho la atención. Así como él, cientos de jóvenes se preparan en la fundación Educando a un salvadoreño. Un lugar que forma jóvenes integrales, desarrollando sus capacidades físicas, psicológicas y académicas con valores. Y contribuyendo a potenciar deportistas de al menos 24 disciplinas. Aquí, el 95% de los becados son de escasos recursos. Así nos cuenta Armando Nuila, gerente de mercadeo de FESA. Su principal objetivo es utilizar el deporte como vehículo de prevención de la delincuencia y también como un vehículo generador de oportunidades. FESA trabaja bajo dos programas, apoyo en Educación Física y el Colegio Especializado en Atletas de Alta Competencia, que prepara deportiva y académicamente a jóvenes deportistas destacados y que alberga a 200 estudiantes que cruzan entre sexto y segundo año de bachillerato, especializándolos en inglés, computación y valores. Bueno, actualmente tenemos más de 20 jóvenes con becas en universidades de Estados Unidos, quienes gracias a su talento deportivo y a que han tenido una buena preparación en el ámbito del inglés, ellos han podido accesar a becas donde se les brinda su formación académica, su alojamiento, sus libros, sus viajes, etc. FESA tiene más de 15 años de existir en el país, apoyando a niños y jóvenes deportistas. En ese tiempo ha graduado a más de 100 mil jóvenes. Aquí funciona con un presupuesto anual de un millón de dólares. Los fondos vienen de patrocinadores y donaciones que hacen personas y empresas. Una de ellas es la confitería americana. Así nos cuenta Daniel Cabrera, quien asegura que su empresa apoya mensualmente desde el 2014 con una cantidad significativa. Como confitería americana y siendo nuestro principal cliente, los niños, queríamos como apostar en los niños, apostar en la educación de la niñez, que es el futuro del Salvador. Creo que compartimos esa visión con FESA de apoyar a las futuras generaciones. Los resultados de los programas se miden según el éxito de los jóvenes, asegura FESA. Por hoy, el proyecto de apostar al talento deportivo se amplía, con la construcción del nuevo colegio especializado de atletas de alta competencia en Santa Tecla, para atender de mejor forma. Interesante el trabajo que hace esta fundación por los atletas de nuestro país. Si usted está interesado, puede buscar sus redes sociales, los encuentra como FESA en Facebook. Bien, echemos un vistazo a lo que están haciendo los negocios a nivel internacional, y es que la empresa Corona dio a conocer el inicio de las acciones de su plataforma México Extra. Se trata de un movimiento social enfocado en la reconstrucción y la reactivación económica de las comunidades más afectadas por los sismos de septiembre, a través de la canalización de recursos y el reclutamiento de voluntarios. El primer paso tangible es la entrega de 15 millones de pesos al proyecto Construyendo Comunidades Integrales, que edificará 400 viviendas, a beneficio de unas 1.700 familias damnificadas de la localidad Unión Hidalgo, en Oaxaca. Ahora hablemos de los contaminantes pequeños que están invadiendo las playas del otro lado del mundo, y estos se llaman las colías de los cigarrillos, que están afectando las aguas que ya envenenan a las especies debido a las sustancias que sueltan. El Departamento de la Marina de Recursos Costeros de Tailandia tiene estudios que por cada metro cuadrado hay casi una colía de cigarro, lo que da un total de 101.058 colías en 2.5 kilómetros. Ante estos datos, las autoridades prohibieron a los turistas fumar en 20 playas de Tailandia para evitar que ellos dejen caer cenizas y las colías en la arena. Si los turistas no hacen caso a esta nueva medida, que por cierto, entra en vigor el 1 de noviembre, se les multará, escuche bien, hasta con un año de cárcel. Ahora vámonos a México y es que una de las principales muertes es el cáncer. Así es, lastimosamente el cáncer de mama y a nivel del mundo esta enfermedad es responsable de la muerte de mujeres entre los 20 y 60 años de edad. Debido a estos alarmantes datos, el emprendedor mexicano, por cierto, Julio Ríos Cantu, estudiante del TEC de Monterrey, creó un brasier inteligente para detectar cáncer de mama. Este dispositivo detecta masas anormales, quistes, tumores y algún otro riesgo de sufrir cáncer por medio de la irrigación sanguínea y la temperatura de los pechos femeninos. El costo de este brasier es de 120 dólares, que aproximadamente estamos hablando de unos 2.200 pesos. ¿Se imagina usted que este tipo de brasieres estén en nuestro país? Bueno, se pudieran prevenir muchas enfermedades relacionadas al cáncer. Así que con esta información, regreso con ustedes nuevamente a los estudios. Buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes con más temas que tienen que ver con buenas prácticas. ¡Gracias! ¡Gracias!